Gustavo Adolfo Béquer, Rimalks V2. No sé lo que he soñado. En la noche pasada. Triste, muy triste debió ser el sueño. Pues despierto la angustia me duraba. Noté al incorporarme. Húmeda la almohada. Y por primera vez sentí al notarlo. De un amargo placer henchirse el alma. Triste cosa es el sueño. Que llanto nos arranca. Mas tengo en mi tristeza una alegría. Sé que aún me quedan lágrimas.